de seguir trabajando, no solamente en este proceso de transición, sino también por supuesto con el gobierno del Estado. También estaremos hablando un diálogo también con los presidentes del área metropolitana, legisladores. Hay una agenda importante pendiente, además de agradecer, de acercamiento también con alcaldes del área metropolitana, legisladores, presidentes de los diferentes partidos políticos y en sí, la sociedad en general. Estaremos, como ya lo comenté, la central de abastos, personas también del sector transportista, organizaciones no gubernamentales, muchas, un trabajo importante. Por eso sí diría que en este proceso nosotros tenemos que integrar un equipo de transición, ya prácticamente estaremos listos a partir de mañana y estaremos coordinándonos para poder sostener el diálogo inmediato con la administración saliente y con diferentes sectores.